El Domo Queridos hermanos y hermanas en Cristo, este mes tenemos importantes motivos de celebración, pero me voy a centrar en uno que tiene que ver con la dimensión misionera y universal de la fe, el Domo. Aquí estoy, envíame. Con estas palabras respondió el profeta Isaías a la pregunta que Dios le hacía. ¿A quién enviaré? De modo similar respondió Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, cuando en la noche de los tiempos el Padre le llamó y le encargó la misión de rescatarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Su obediente respuesta, muriendo por nosotros en la cruz, nos liberó. La llamada divina se ha mantenido viva a lo largo de la historia, también hoy. Hacia la misión en tierras lejanas han salido de nuestro país multitud de misioneros y misioneras ahora te presento a una de ellas, cuyo nombre ni conozco, pero no importa. Representa a todos los misioneros del mundo. Como ves, es una mujer que transmite fuerza, determinación, coraje, urgencia de amar. Los necesita para vencer el reclamo de un mundo autosuficiente, centrado en sí mismo, entregado al consumo. Está convencida de que el amor cerrado en el propio grupo enferma y clausurado en el ego fallece. Por eso pisa barro y asfalto, educa a un niño y da de comer a un anciano, trabaja y reza. Pero Dios no llama sólo a personas especiales como esta misionera. Nos llama a todos los bautizados y nos llama a responder al regalo de la vida y de la fe, abriéndonos a un amor universal y construyendo la amistad social, tal como nos recuerda el Papa Francisco en su reciente encíclica Fratelli Tutti. Partícipes de la misión evangelizadora de Jesucristo y de su Iglesia, apoyemos con la oración y la limosna las obras misionales, favorezcamos un ambiente propicio a la escucha y la acogida de esta vocación y, en definitiva, seamos misioneros de Jesucristo siempre y en todo lugar. Recibid mi saludo y bendición.